¿Qué es la justicia especial para la paz? Apenas se han votado 53, lo que significa que queda más del 70% y los temas más álgidos todavía quedan en discusión. Está el tema de la participación política, el tema de cómo será el juzgamiento para los terceros no combatientes y uno de los temas más álgidos que ha surgido en los últimos días, que es el tema de sacar los delitos sexuales cometidos en este marco del conflicto armado que tiene que ver con los menores de edad. Pues estaremos muy pendientes por ahora el representante a la Cámara, el representante coordinador de la ponencia, el representante Hernán Penalgo se encuentra reunido con algunos representantes de bancadas para tratar de llegar con algunos acuerdos y empezar a votar por ahora las proposiciones, los artículos que no tienen proposición para sacar adelante esto y dejar de último los artículos más complicados de esta discusión.